14B4953, un Volkswagen modelo 2012, color azul. Esta manera presenta daños en parte de la delantera, dañando salpicadera, cofre, salpicadera derecha, marco radiador, radiadores, tolvas, presenta daño en bastidores, ambos bastidores dañados. Alternador aparentemente sin daños, marco a buen nivel de aceite, no cuenta con batería, continuamos con el costado lateral, aparentemente daño en suspensión, costado lateral derecho, izquierdo, no presenta daño en puertas, sin lienzo trasero, corta cajuela y fascia trasera, sin daños, costado lateral derecho, no presenta daño, ruedas de aluminio con media vida en llantas, sin daño en volante en un tablero, transmisión automat estándar, estéreo original de agencia, estudiadas en tacto piel, color beige, crema, e ceretola.